Hola, 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 hola Hola, 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 hola Hola, 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 hola Hola, 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 hola Otra vez, otra vez. Otra vez, otra vez. Acá a Ethel, que es la que mantiene el fuego vivo de lo que sepa que es femenino. Y ahí surgió un grupo al cual quiero ir haciendo pasar. Juan, por favor, acompáñame. Bueno. Y entre ellos también quiero sumar a un pilar. Y entre ellos quiero sumar a un pilar también que nos apuntaron mucho. Miguel, un ex presidente de Peñarol. Bueno, como decían, nos convocó Ethel para ver qué se podía hacer y qué podíamos colaborar. Y de ahí surgió este grupo al cual yo quiero agradecer personalmente. Personalmente, porque, como siempre digo, somos un grupo de laburo que lo que buscamos es lo mejor para las chicas nada más. Acá no hay intereses de ninguno. Nadie se lleva nada de acá, simplemente el hecho de que las chicas puedan jugar, tener competencia, poder trascender, como es el caso de Rocío, de Seren. Sumar, invitar, invitar a todos los padres, porque a veces estamos nosotros, pero invitar a todos. Gracias a todos, que la puerta está abierta. Esto, como él lo dije al principio, acá la puerta abre Peñarol, que es un club, Daniel, en representación de la Comisión Directiva, también en agradecimiento para vos. El primer día nos abrió la puerta laboral, hacer cosas, y bueno, súper agradecido también por el apoyo que nos dan en todo momento. No es que te abren la puerta y te largan. No, en todo momento están apuntalándonos, junto con Miguel, con el resto de lo que es la Comisión Directiva del Club. Siempre están apuntalándonos y llevándonos, dándonos una guía para que nosotros podamos ver. Está bueno hacer este tipo de cosas, hacer este tipo de encuentros que en definitiva hacen a que el club crezca y que le den esa vida social que tienen los clubes. Así que simplemente agradecer a las chicas, a los papás, a los que me vengan siempre. Y bueno, a este grupo de padres que está acá y ojalá que se sumen muchos más, porque esto es lo que le da vida al club. Así que muchas gracias. Estar con las chicas y poder compartir y dar y enseñarles y guiarlas y darles un poquito de nosotros y poder estar para lo que ellas necesiten siempre. A mí cada vez que me vienen a contar el más mínimo detalle de sus vidas me encanta y las escucho y las aconsejo y después les vuelvo a preguntar. Y eso es lo más lindo de todo. Más allá de lo que estamos enseñando a nosotros como deporte. Que estén todos acá, que se junten las familias. Creo que es el club que se caracteriza por eso. Que estemos siempre todos presentes. Y que nada, les sigan apoyando a las chicas porque es lo que más les gusta hacer. Se les nota. Los resultados acompañaron, así que eso también está bueno. Así que nada, agradecerles y que sigan estando acá. Que sigan estando acá porque es lo que necesitamos. Porque la verdad que la experiencia fue enorme y agradecer a todos los que me apoyaron desde el primer momento. Porque cuando nos contamos con Pito a hablar de la categoría y eso, yo era como que en medio no iba a agarrar la primera. Porque sabía que es un grupo que, claro, que por ahí estarán muchos años y yo estaba en los años. La pinta que nos campeona, muy bien, 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 muy bien. La gente de la gente de Mágico 15, la gente de Vivienda Bimar, la gente de Afagores Balcarce, la gente de Lomitécnica Atlántica, yo también en alguno más de ruido. Bueno, hay de lloradas, aportes fundamentales, vamos a poner todavía, no te van a dar nunca, ¿cuál? Bueno, son de la gente que desinteresadamente nos ayudan. Porque, como él mencionó, cuando yo asistí a la reunión, porque estábamos medio naufragando, me saqué de la lotería. Porque lo que encontramos en estos padres, hacía mucho que en el club no se encontraba. Y hay una persona que nos ayuda, no sé, apoyándonos desde todos los puntos de vista de lo que se le pida, y es Daniel Cirochiqui, que para él también. Porque yo le digo, ¿puedo hacer tal cosa? ¿Puedo hacer tal cosa? Sí. ¿Puedo hacer tal cosa? ¿Puedo hacer tal cosa? Siempre sí. Nunca que no. Nunca que no. Nunca me pasó. Está buenísimo que haya tanta gente, y acompañando a las chicas también. Como me dijo Tel, creo que hace un montón de tiempo me parece que no se ve tanta gente acompañando al femenino. No sé, a mí me tocó un año con muchos torneos, y eso es gracias a ellos, que trabajan siempre. No sé, agradecer el apoyo a los entrenadores, de todos, porque siempre están todos para ayudarte. Aplausos. Todos tienen un momento para los sorteos. ¿Alguien le falta? 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 Sí.